¡Se va a tirar, se va a tirar! En video quedó registrado el momento exacto donde la Policía Nacional junto a unos mototaxistas rescatan a un joven que trató de suicidarse al intentar lanzarse de un puente que queda al frente de la cabaña Vía 40 de Bochica, Cesar. El hombre fue llevado hasta el hospital regional, hasta el momento se desconoce su identidad. El hecho ocurrió el pasado sábado 10 de agosto.